Este programa está auspiciado por The Swim Academy, 954-384-4500. Te recomienda supervisar a los niños personalmente cuando estén en el agua. No dejes a cargo de los hermanos mayores tu responsabilidad y cuidado. Ofrece clases privadas y grupales para todas las edades y niveles a partir de 6 meses de edad. Ofrece un curso de introducción de natación gratis para los bebés de 3 a 6 meses. Informes en www.doswimacademy.com o en el 954-384-4500. Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra. Dios tiene la última palabra. Él, su poder ha desplegado aquí. Hermano mío, no te rindas, cree en Él, porque Dios tiene la última palabra. Viene tiempo de retribución y pago. Todas las lágrimas que has derramado, el Señor las oyó y las besó con su amor. En este momento hablamos una palabra de fe sobre tu vida que viene tiempo bueno. Así que sonríe. Que Jesús ha escuchado tu oración y se acabaron los tiempos malos para siempre. Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida porque Dios tiene una palabra específica y dirigida para ti. Quédate en sintonía. Silvana Armentano presenta su nuevo álbum discográfico. Jesús es mi pastor. Contiene el éxito Madre y Amiga. Madre, Amiga, Hermana y Compañera. Y Amor Mío. Disponible en tiendas digitales y en www.silvanaarmentano.com O llamando al 786-558-3777. Jesús es mi pastor. Tocará tu corazón y te acercará a Dios. Te necesito hoy. Hola, soy Silvana Armentano y estoy muy contenta de compartir contigo un día más de La Última Palabra. Recuerda que puedes suscribirte a todo mi canal de YouTube y recibir todos los días un mensaje de fe de 60 segundos cápsula divina. O también este programa La Última Palabra para que lo puedas escuchar y estar conectados. Así que búscame en YouTube Silvana Armentano o también a través de mi página de Facebook Silvana Armentano Music. Recuerda que a través de cada programa estamos regalando los versículos de sanidad. Para toda persona que se conecte gratuitamente los puedes recibir. Es todo un CD con todas las promesas de sanidad que están en la Biblia. Una canción de sanidad para que te sane de una vez por todas. Ya no vivas más en enfermedad de médico en médico, sino que te sane para la gloria de Dios. Y los puedes recibir completamente gratis enviando en un mensaje de texto tu correo electrónico al 786-558-3777. 786-558-3777. Y estamos súper contentos porque estamos recibiendo muchos testimonios de sanidad y esperamos el tuyo. Así que también puedes dejarlo grabado a ese número 786-558-3777. Cuando escuchamos la canción a la mitad del programa nos unimos en oración. Así que empieza a enviar tu petición de oración. No tiene que ser el tema que voy a estar hablando hoy. Pero si tuviste situaciones financieras difíciles, situaciones familiares difíciles, de salud. Hoy vamos a extender nuestra fe para creer que el tiempo de retribución y pago ha llegado. Así que espero tu petición en este momento para que entonces en el momento de orar ya están todas las peticiones en el altar de Dios. Y junto con mis intercesores vamos a estar peleando esta buena batalla y adquiriendo la recompensa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La retribución es una recompensa, remuneración, pago, paga, gratificación, un premio, un sueldo, una beca, una pensión, un estipendio, una sucesión, una asignación. Y el Señor te quiere decir en este día en Isaías 35.3 Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decir a los de corazón apocado, esforzaos, esfuérzate, dale, échale ganas. No temáis que aquí vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Tiempo de retribución y pago para tu vida quiero activar hoy a través de esta palabra que yo sé que Dios me está usando para animarte en este día, para recordarte que no todo el tiempo está lloviendo. Que siempre después que llueve sale el sol y que siempre después de una situación mala Dios trae una luz para que sigas avanzando y para que sigas peleando esa buena batalla. Hoy yo quiero que festejemos esta palabra. Retribución y pago de parte de Dios significa que Él vio todo el lamento, todo el tiempo que estuviste sufriendo por esa situación. Que no fue un día, que no fue un año, que fue mucho tiempo por lo mismo, ese sufrimiento constante. Y el Señor quiere retribuirte que te mantuviste en fe, que mantuviste creyendo, que no declinaste, que aunque te caíste un poquito te volviste a levantar y seguiste. El Señor quiere retribuirte todo lo que has hecho para la obra del Señor que nadie vio, pero que Dios sí sabe que tú lo hiciste porque al Espíritu de Dios no se le puede ocultar nada, ni bueno ni malo. Así que todas aquellas personas que han trabajado para Dios y no han recibido la justa remuneración, ni siquiera en alabanza, ni siquiera en dinero, ni siquiera en honra, no te han dado nada por lo que hiciste. El Señor sí quiere darte algo, algo que no se puede comprar con dinero, algo que no se puede comprar con honra. Y es ese pago de parte de Dios que la paz que sobrepasa tu entendimiento puede inundar tu corazón y saber que el Señor sí tiene una corona para ti, para todas esas almas que trajiste a los pies de Cristo, para todas esas oraciones que hiciste anoche y a trasnoche de personas que te pidieron oración para sanidad. Todo ese trabajo cuenta y quiero animarte que lo sigas haciendo aunque no recibas honra de hombre ni recompensa de hombre, pero el Señor siempre te va a dar la paga de lo que tú haces, porque Dios ve lo que sus hijos hacen con amor y el Señor con corazón agradable te recompensa. En Primera de Corintios 9.24 dice, no sabéis que lo que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Y quiero decirte que sí obtuviste el premio de que Dios quiere gratificarte hoy con esa retribución y pago. Retribución y pago es darte algo que tú esperabas por tiempo, que ya pensaste que nos iba a pasar y sí iba a pasar y hoy vamos a festejar. Así que quiero que me envíes tu petición de oración ahora, quiero activar sobre esa situación desesperante que estás viviendo este tiempo de retribución y pago, donde las lágrimas se cambian en alegría y donde todo el lamento desaparece de una vez por todas para que te pongan las pilas y adquieras eso que tanto esperabas. Esa unión familiar, ese milagro de sanidad, ese ascenso en el trabajo, esas cosas que estabas esperando, esa reconciliación matrimonial, esa restauración con tus hijos, el hijo pródigo vuelve a la casa y sabemos que va a haber un tiempo de paz. Vamos a festejar con esta canción la Gloria Shekina en ritmo de merengue precioso. La Gloria Shekina de mi álbum, Hijo Mío, lo puedes bajar en todas las tiendas digitales y también escucharlo a través de mi canal de YouTube. Así que ahora sí, espero tu llamada al 786-558-3777. Cantemos. La Gloria Shekina de Jehová está en este lugar, la gloria Shekina de Jehová está en este lugar, es como una nube gigante, lo cubre todo, lo cubre todo, es como una nube gigante, lo cubre todo, la gloria de Dios. La Gloria Shekina de Jehová está cubriéndome, es como el sonido de las aguas, lo llena todo, lo llena todo, es como el sonido de las aguas, lo llena todo, la gloria de Dios. Ven, 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 gloria de Dios, ven, 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 río de Dios, ven, 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 gloria Shekina de Dios. Ven, 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 gloria Shekina de Dios. Gracias Padre, porque sabemos que tú has oído nuestra oración, Y se acabaron los tiempos de lágrimas, de soledades, de desprecios y situaciones, Señor desesperantes En este momento tu Espíritu Santo nos abriga con el gozo de la salvación Y podemos festejar de que ese tiempo de retribución ha llegado No solamente a la vida, al ministerio, sino a la familia, a nuestros hijos Señor, a todas esas situaciones que estamos esperando Viene tiempo de retribución de todos aquellos siervos y siervas de Dios Que han servido al escondido, escondidos del hombre, pero han servido, Señor Y te han servido en ti, extendiendo tu reino y trayendo las almas a Cristo Padre, en este momento yo activo del norte, del sur, del este y del oeste Una recompensa, Señor, que hable, que hable de ti, que hable de tu amor, de tu misericordia, de tu poder En este momento todo cuerpo enfermo se sana Toda persona, Señor, que está triste, se alegra en el nombre de Jesús Y declaramos que hay tiempo de gozo, hay tiempo de alegría, tiempo de reunión familiar Tiempo de sanidad en el matrimonio Tu palabra lo dice y yo lo creo Tiempo de retribución y pago Y nos esforzamos al máximo sabiendo que el tiempo de nuestra redención está cerca Gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que el cojos va a saltar Que el ciego va a ver, que el mudo va a hablar y que los sordos van a oír Porque es tu gloria descendiendo, la gloria shequina de Jehová Descendiendo sobre cada familia, sobre cada casa, sobre cada hogar En este momento sentimos tu presencia y tu alegría, Dios Porque sabemos que oíste nuestra oración Y que los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría Alábale, exáltale, y gózate con la gloria shequina Alábale, exáltale, y gózate con la gloria shequina ¡Hey! Silvana Armentano presenta su nuevo álbum discográfico Jesús es mi pastor Contiene el éxito Madre y Amiga Y Amor Mío Disponible en tiendas digitales Y en www.silvanaarmentano.com O llamando al 786-558-3777 Jesús es mi pastor Tocará tu corazón Y te acercará a Dios Silvana Armentano se despide de ustedes Recordándote que siempre hay una esperanza Y lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Para comunicarte con Silvana Armentano Puedes llamar al teléfono O enviar un texto al 786-558-3777 O visitar la página web www.silvanaarmentano.com También puedes buscarla y hacerte fan En su página oficial de Facebook Y su canal de YouTube Silvana Armentano Recuerda 786-558-3777 Gracias por tu sintonía de Última Palabra Hermano mío No te rindas Cree en Él Porque Dios Tiene la última palabra